Chicos, en el vídeo de hoy voy a crear mi propio virus mortal en Roblox Si queréis que el coronavirus acabe ya chicos, tenéis que reventar el botón de me gusta Si ponéis una F en comentarios Hay que superar los 25.000 likes para que el coronavirus desaparezca por fin Y suscríbete para no perderte ningún vídeo más ¡Vamos! Muy buenas Robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el canal de este caso nos encontramos en este nuevo Tycoon Que además tiene decoración súper genial de Halloween Está muy chulo En el que vamos a experimentar con diferentes virus Yo no sé si esto tiene que ver con el coronavirus Espero que no F en comentarios por el COVID chavales ¿Quién quiere el COVID? O sea, por favor que desaparezca ya de una vez por todas ¡Por Dios! Y de hecho lo primero que vamos a encontrar en este Tycoon chicos Es empezar a producir vacines ¿Son vacunas? Sí, lo acabo de comprobar y son vacunas Vale, empezamos directamente produciendo la vacuna ¡Hala, qué chulo tío! Realmente es como si dirán las cosas de verdad No como los típicos Tycoon que dan cajitas y ya está En este juego por alguna ración Ración, razón También tenemos el sistema de Vale, 50 dólares por acá 50 dólares por acá, 75 Comprar e instalar cajas Eh, perdón Gafas, gafas Bueno, tenemos un sistema de revir Que como bien dije el otro día ¿Por qué la gente quiere revivir en un Tycoon? No entiendo muy bien hacer una y otra vez todo el rato lo mismo Y chicos ya sabéis si queréis que se acabe por fin ya esta pandemia de la ver No tenéis que reventar el botón de me gusta, ¿vale? No olvidéis superar el reto del principio Y ponedme en comentarios Oye, ¿cómo lo estáis pasando en vuestro país? ¿Seguís con cuarentenas? ¿Seguís sin poder ir a clases? Son clases virtuales todavía Nosotros en España pues estamos otra vez volviendo a las cuarentenas Las habíamos superado ya todas Y estamos volviendo otra vez F enorme chavales Bueno, no sé cuánta pasta tengo, vale Si tengo 3500 Vamos a ir comprando por acá Ampliar Ah, otro conveyor por acá Vale, reclamar una mascota ¿Reclamar una mascota? Tengo mascotas, espérate Mascota, mascota, mascota ¡Oh! Tengo la primera mascota ¡Es un huevo! Anda que, o sea, es como realmente un huevo de mascota Que normalmente dentro sale la mascota Pero en este caso ni siquiera ha eclosionado Es el huevo como tal De hecho, fijaos que por aquí hay diferentes mascotas Que se pueden comprar con diamantes Que sería esta moneda Y con Robux Eh, o sea 3000 Robux una mascota en un Tycoon, colega Eh, vale Bueno, pues mira Comple de Tycoon y me dan un martillo ¿Vale? De hecho estoy viendo que hay diferentes códigos para poner Y así si vosotros queréis canjearnos también podréis Vamos a utilizar el código Eh, hello Que es así como de Halloween ¿Vale? Y esto supuestamente me va a dar Una mascota de Eh, Halloween Y si ponemos el código Re... Eh, hola Por favor, borrate todo Release O sea, release Me van a dar supuestamente Dinero No sé si me han dado dinero No me han dado gemas ¿No? No sé que me han dado Lo que yo quiero realmente Acabo de comprar Vale, acabo de comprar esto sin querer No quería Pero bueno, lo he comprado Vamos a poner Eh, ole Que bonita, tío Es un... Es un murciélaguito No sé si esto me va a dar más pasta La verdad que no sé para qué sirven las mascotas Megavirus dropper Doscientos robux Eh... Comprar Compramos el virus, chavales Compramos el virus Para poder investigar sobre el Vale, el megadropper del virus What? Extreme virus especimen ¿Qué dices, brother? A ver Sale rojo, además Mira, 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 mira Salen probetas rojas, tío A la colega Venga... Uh Da mucha pasta ese virus, ¿no? Mirad, diez mil cada vez, tío Ya tengo un montón de pasta Tengo cien mil ¡Hala, qué fuerte, hermano! Vale, pues... Vale, vamos a empezar a comprar Si es que lo encuentro Porque no veo ningún chisme Para poder comprarlo Eh, hola Aquí Compramos un complejo Una vacuna compleja Compramos, eh... Un patógeno orgánico contagioso What? Compramos, eh... Los cristales del cambenyard Compramos un poder de virus ¡Hala, tío! ¡Mira! Realmente los droppers Están súper chulos, eh Compramos por acá Un virus, eh... Purificador Un purificador de virus Ah, vale Es el upgrade ¿Qué hace mi huevo Dentro del cambenyard, tío? Miradle ¡Ja, ja, ja! Compramos Un megaviral por acá Compramos esto Para que no se caigan las cosas ¿Qué toca ahora? ¡Ah! Me acabo de... Fijaos que si pasa por acá ¡Me caigo, tío! ¡Ja, ja, ja! Vamos a comprar ahora El Evolved Virus Madre mía O sea, necesito llevarme una máscara O algo porque Me voy a acabar contagiando Yo solo en mi propio Taika Un colega Bueno, tenemos esto de 22.000 Que es otro virus azulito Vale Y tenemos ahora ¡Contratar un médico! ¡Por fin! ¡Hemos podido contratar un médico! ¡Ah, no tengo pasta! Espérate, 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 espérate Tenemos acá casi un millonaco, chavales Sí, señor Me encanta Vale Tenemos casi un millón Y tenemos un médico apagado Por 40.000 Vale, perfecto ¡Ah, que me tropiezo! Vale Señor doctor Por favor, eh Por favor Que necesitamos Que... ¿Qué hace, tío? ¿El médico? ¿Qué lanza? ¿Qué son estas cosas Que lanza el médico? No, no, no entiendo Bueno, necesitamos que Básicamente encuentre la cura Chavales Un médico Eh... Súper rápido Por 49 Robux Vale Vamos a comprarlo Para que podáis verlo Chicos Yo estas cosas las compro realmente Para que podáis ver Las diferentes cosas Del Tycoon completamente Y así luego podáis Si vosotros lo jugáis Eh... Decidir si Ah, que era más rápido El señor este Podéis decidir si queréis comprarlo O no queréis comprarlo Por cierto Estas pelotas Realmente parecen el coronavirus Tío ¡Hala! Que fuerte, tío Vale Creo que tengo el cambio Y el completo Ah, no tenemos esto todavía Ah, que estos son los muros Para que no se nos escapen las cosas Y ahora creo que tenemos Ya todo lo del conveyor ¿No? Perfecto Tenemos Comprar un armario Armario de probetas, tío Aquí están todos los virus Uf, que peligroso Vale Vamos a comprar la estructura Tenemos un millonaco casi por acá Perfecto Y vamos a comprar Eh... La... Una señal super cool Virus Tycoon Vale Perfecto Muchas gracias por la señal Compramos ahora Eh... Otro muro Perfecto Compramos El tercer muro Compramos Terminar los muros de la... De la fábrica Vale Tenemos todos los muros alrededor Perfecto Tenemos ahora Un fabuloso tejado Vale Fabuloso tejado Terminar la... La fábrica Eh... Ah, vale Es que tiene Ah, es un tejado transparente Vale, vale, vale A ver por acá ¿Qué tenemos? Tenemos, 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 tenemos ¿Esto qué es? Comprar los arbustos Vale Tenemos los arbustos por acá Perfecto Ah, son arbustos En plan Halloween Ah, están muy chulos, tío Vale Por acá tenemos más cositas Que están cargando poco a poco Fijaos que Lo va haciendo muy poco a poco Van apareciendo las cosas por acá Vale Vamos para adentro Porque ¿Y este me ha encontrado? ¿Cómo ha aparecido aquí este señor? Vale, un millón por acá Perfecto Me lo llevo Eh, ¿cómo ha entrado ese señor? Si tengo... Ah, esto está... Ah, que esto todavía Estaba abierto Vale Eh, que tenemos un segundo laboratorio Sistema de... Avanzado de testeo What? Hola guapo ¿Cómo estás? Vacunas precioso Vale, vamos a comprar Un sistema de vacunas Por acá también Tenemos una vacuna ¿Un virus radiactivo? ¿Cómo que un virus radiactivo, hermano? O sea Virus radiactivo ¡Ay, que me mata, tío! Vale, vamos a comp... Ah, que esto lo empaqueta Fijaos que aquí tenemos Un sistema de... En vez de recibir dinero Directamente Ah, que esto es lo... Esto es directamente Eh... La vacuna ya, ¿o qué? ¿Qué? ¿Yelly Bean vacuna? ¿Vacuna de Jelly Beans? Eh, hola Vamos a comprar el extractor De agua del virus ¿What? Me encanta, tío Mirad Es una... Es un extractor de agua ¡Qué cosa más rara! Vale, compramos Eh... ¿Qué es esto, brother? ¿Qué es esto? ¿Estos son virus? Todas estas cosas son de acá Son virus, no entiendo Me imagino que todo esto De aquí detrás También sea laboratorio, ¿no? Porque de hecho Hay como una especie de puerta Por acá, vale Compramos por medio millón El extractor de no sé qué Costaba medio millón Un montón ¿Reclamar el trofeo? ¡Tengo un trofeo! ¡Virut Innovator! ¡Ole, ole, ole! ¡Soy un innovador de virus, chavales! Vale, espero que No la liemos, eh Espero que no se nos escape este virus Tenemos 600.000 todavía Tenemos aquí Eh... Contratar camiones de... ¡No! ¡Que me he quedado dentro del camión, tío! ¡No! Vale, conseguí escapar Vale, camiones Camiones de delivery Para poder, eh... Enviar el virus Espero que la vacuna No, que no sea el virus De hecho hay gente dentro, ¿no? Ah, no, son cables Pensé que era gente Vamos a reclamar otro trofeo Por aquí Que es un trofeo de Virus a especimen ¡Hala! ¡Creador de virus! ¿Estamos realmente fabricando virus En vez de investigándolo? Eso da bastante mal rollito, eh Tenemos 6 millones, chavales Vale, vale, vale Me estaba empezando a preocupar Por el tema del dinero Pero realmente Tenemos bastante pasta por acá Vale, podemos comprar el edificio Del megalaboratorio ¡Wow! Empezar la megaproducción Y sale un símbolo de Halloween ¡Ojo! Tenemos Producir un virus volcánico O sea ¡Hola! Un virus de los volcanes Producir Un... No, no me da Fijaos, 6 millones No me da Eh, Golden God Virus ¿Virus Dios? ¿Dorado? Un virus... Espera, este de momento ¿Lo compramos o no? ¿Lo compramos, chicos? Os he dicho que lo compro Para que vosotros veáis las cosas Venga, vamos a comprarlo Para que vosotros Podáis ver las cosas, chavales 249 Robux Para que lo veáis vosotros El virus Dios Pero, pero... Y es... Y es enano, hermano Y es un virus enano O sea Esta cosa tan pequeñita ¿Es el virus Dios? ¿En serio, tío? ¡Ja, ja, ja! Me imagino que con el virus Dios Se esté consiguiendo un montón de... ¡Posta! 70... ¿80 millones? 80 millones, chavales 80 millones Confinamos Tenemos casi 100 millones en el inventario Por lo tanto Vamos a seguir investigando aquí a tope de power Tenemos Producir un virus candy Oh, ahí era con Robux Y aquí es gratis Vale Virus candy Virus de rayos Virus de rayos O sea ¿Y esto es virus, tío? Tenemos aquí Virus de Halloween ¡Ah, no, 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 no! No son virus Es invocar Espíritus de Halloween ¿What? Me flipa, tío Me encanta esta actualización de Halloween Provocar Eh, producir, perdón Virus malignos Como si los demás virus no fueran malignos Ah, que no tengo pasta Hay que comprar Bueno, comprar o recoger realmente 116 millones, chavales Tengo 200 Vale, ya podemos comprar el virus maligno ¿What? Pero, ¿y este dropper, brother? Mirad O sea, los droppers de este Tycoon Son una bestialidad Están molando, ¿no? Me imagino Por cierto Si habéis llegado a esta parte del vídeo Os recuerdo que si queréis apoyar el canal Y compráis Robux en la tienda O el Roblox Premium Vuestros padres O vosotros mismos Os lo compráis No olvidéis poner el starcode Robi23, ¿vale? El código del canal Robi23 Aquí está escrito Y ahí estará apareciendo en la pantalla Para enseñaros cómo se hace Cuando compréis Robux O el Roblox Premium El código del canal Robi23 Mil gracias, chicos Por utilizarlo en el canal Bueno, en el canal Bueno, en vuestras compras Vamos ¿A qué de hecho? Espérate Que los espíritus de Halloween Son calabazas y tal Me ha dado la sensación Que había calabazas aquí, ¿no? Pero no, me lo he inventado, ¿verdad? No, no hay calabazas, chavales Vale Compramos entonces Extreme Electrode Virus What? O sea Pero el siguiente dropper Que va a llegar hasta el cielo ¿O qué? Cada vez son más grandes Madre mía Que de cosas salen por acá Me absoluto encanta Vale Tenemos Tenemos Por 8 millones Cooldown de combi ¿What? ¿Qué es esto, bro? No sé qué es esto No sé si va más rápido Pero que O sea, lo que digo Cada vez es más grande Mirad Este el tamaño que tiene Pero este es que es mucho más grande Todavía Es casi el doble Vale Vamos a ir comprando el edificio Porque realmente Lo tengo aquí Absolutamente Finalizar este Este laboratorio ¿Vale? Bueno O sea, tiene tantas cosas Que va como súper lento La construcción Me imagino que por acá Ahora Haya Un reactor Comprar un reactor Por 200 millones Mirad que poco a poco Sigue construyéndose el edificio Poco a poco Bueno Vamos a ir a por la pasta A ver cuánto tenemos Y vamos a ver Si podemos continuar Y hay otro edificio Ojo que estamos a punto De llegar al billón de dólares Un billón Un billón, chavales Mira What? A total cash 1,9 Y cash 1,6 Vale Tengo 1,6 billones Ahora mismo Vaya brutalidad Y ahora vamos a buscar A ver si por aquí Queda alguna cosa Algún trofeo Alguna cosa por reclamar No, no queda nada No Vale Vamos a comprar entonces El bill de bus reactor A ver ¿Qué es esto, tío? What? ¿Y nuclear reactor? 500.000 ¿Pero esto qué es, tío? O sea, estoy absoluto flipando, chavales Pero, por un momento ¿El revirte este cómo funciona? Necesito para el revirte Realmente no pone Si necesito tener mucho dinero Para hacer el revirte, ¿no? ¿O es que ya he terminado el taikuno? Espera, 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 espera ¿Cuánto tiempo? Llevamos un poquito tiempo de vídeo ¿No realmente? Este taikuno lo hemos pasado en cero coma Vale, espérate Creo que no queda nada por acá, ¿no? Vamos a echar un vistazo por aquí Lo que podemos probar Tenemos esto que es con Robux Pero ya lo teníamos gratis en el otro sitio Podemos probar a hacer un truco o trato ¿Qué os parece? Que supuestamente en esta actualización Se puede Espérate, aquí tenemos algo Ah, no, esto es una más Ah, no Sí, sí que se puede comprar Vale El banjave Ah, espérate un momento, un momento, un momento Mascotas Completar taikun Lo tengo, chavales Quitamos esta y ponemos esta Vale, tenemos la mascota De haber completado el taikun ¿What? Vale, perfecto Un momento Vamos a hacer El revirte Vamos a darle revirte Vale, revirte No desconectes Me dice que no me desconecte Vale, está Reseteándome Una cosa extraña No entiendo muy bien Qué es lo que está ocurriendo Vale Me va a llevar otro servidor O algo así No entiendo No entiendo muy bien Qué es lo que te ha pasado O sea, por cierto, me acabo de dar cuenta O sea Llevo todo el vídeo Sin ver que tengo aquí un botoncito Para equipar lo del truco o trato Mirad Y no me he dado cuenta Vale, podemos realmente Espérate, esto lo tengo Porque lo tengo comparado con el game pass Realmente Vale, perfecto Y ahora El revirte Si compro el revirte Dentro de nueve segundos Eh, funciona La verdad que esta ha sido La primera vez que hago un revirte En un taikun Un revirte Vale, no Eh, tienes que avanzar más Vale, no me deja Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer el truco o trato A ver qué es lo que me dan en las casas Vamos a ir a la casa negra Que es la que más mal rollo da Y tiene que ser la mejor de todas Vale, espérate Vale, voy con el truco o trato Truco o trato, chavales Truco o trato Truco o trato Truco o trato Esta no es la puerta Ah, que no es la puerta Que la puerta es esto Vale, truco o trato Ojo Vale, me acaban de dar 300 algo No sé Ah, que es una calabaza Con 300 de dinero Amigo O sea, puedo irme por todas Truco o trato 4.000 coins me han dado What? Me encanta, tío Me acaban de dar 4.000 coins Así de la nada Vale, y aquí que me dan Vale 100 Me han dado 128 gemas Hola, qué chulo Está realmente, ¿no? Tienes que volver en 5 minutos Vale, que no me deja ahora, ¿no? Vale, me dice que ya he hecho Demasiadas cosas, chavales Por lo tanto Me tengo que ir al Tycoon Mirad realmente Porque tengo casi un millón aquí Y realmente solamente tengo Esta cosa Oye, un momento ¿Por qué no se me quita La cosa que está aquí delante, tío? Que no veo nada, hermano Vale, muchas gracias Ya se ha ido O sea, que realmente El Tycoon este Lo hemos superado En 0, Y... Bueno, pues ya está, ¿no? Chavales A ver, está muy guay Porque tiene como muchas cosas Pero es bastante cortito Bueno, vale Sí, me he gastado 500 Robux aproximadamente Pero bueno Tampoco ha sido para tanto Otra vez me tengo que comprar Muchas más cosas Mucho más dinero Por mucho más Robux Y cuesta más pasárselo Pero la verdad Que el Tycoon está Bastante chulo Ponedme en comentarios ¿Qué os ha parecido? ¿Vale? Así sí que me llega Esta parte del vídeo Yo lo voy a dejar aquí, chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Ya sabéis Para que el COVID Por fin se acabe de una vez Like a tope Recuerda suscribirte Si has llegado nuevo Para no perderte ningún vídeo más Ponedme en comentarios Todo lo que os he preguntado Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós!